Y ahora vamos a nuestro segmento La Última Mirada News con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News con todas las noticias que nadie más puede reportar. Soy Juan Carlos Sampié. A propósito del Mundial de Fútbol, la FIFA registró el uso comercial de 200 palabras, incluyendo Copa, Mundial, Fútbol y Brasil. Pero no se preocupen, los negocios demasiado pobres como para ser patrocinadores oficiales todavía pueden poner banderitas de Brasil en su tienda. Solo no le pongan un 2014 al lado, también registraron el año. Terminó la fase de grupos en el Mundial y el Estadio de Manaos, que costó casi 300 millones de dólares. Ya cumplió su razón de ser, sirviendo de escenario a tan solo cuatro partidos. La pregunta del millón es, ¿ahora qué pasará con el estadio construido en medio del Amazonas, en una ciudad que ni siquiera tiene equipo de fútbol? Pues bien, se convertirá en el pare de sufrir más grande del mundo. Las bubucelas que caracterizaron el Mundial de Sudáfrica 2010 fueron prohibidas en Brasil 2014 y aparentemente los mordedores también. El delantero Cherrúa Luis Suárez justificó la mordida que le dio a Giorgio Cellini, diciendo, todo el mundo sabe que los italianos usan salamis como hombreras. Y yo tenía hambre. Oscar Duarte, hijo de migrantes nicas que juega por Costa Rica, ejecutó uno de los tres goles que los ticos marcaron contra Uruguay. Nicaragua celebrará la proeza de Duarte incrementando el desempleo y la mala distribución de la riqueza para motivar a más nicas a migrar. Porque solo así podemos cumplir el sueño de llegar al Mundial. Costa Rica sorprendió a todo el mundo convirtiéndose en líder del llamado Grupo de la Muerte. La Cancillería de Nicaragua emitió un comunicado extendiendo una amnistía que permite que los nicas nos vayamos con los ticos a pesar del río San Juan. En Nicaragua, el comandante Daniel Ortega anunció que el gobierno importará toneladas de frijoles para que los nicaragüenses puedan tener acceso al grano. A las trabajadoras que cosen los frijoles todos los días para vender frijoles cocidos ahí. Paralelamente, Alba Alimentos está contratando personal con experiencia textilera que pueda coser frijoles. Solo candidatos serios, por favor. El 35 aniversario del repliegue táctico a Masaya se celebró una semana antes de la fecha, en una ruta distinta, con una caravana de Mercedes-Benz y sin los principales protagonistas. Fue un evento cortesía del Poder Ciudadano, aplicando licencia creativa a la historia de Nicaragua desde el 2006. Mariano Fiayos, fundador del Consejo Supremo Electoral y guardián de las elecciones más transparentes de la historia de Nicaragua, falleció en la ciudad de León. La mitad del país vio su legado y dijo, mmm, ¿saben qué? Prefiero exactamente lo opuesto. Quiero al muñeco Roberto José, se pone en cualquier posición que quieras, viene con su caja fuerte, avión privado, mansión de ciudad y de playa, y caravana de vehículos de lujo de alta velocidad. Disponible en el comisariato del Cardenal Obando a precios exorbitantes. A un año del asalto de Ocupa Ins, la fiscal Ana Julia Guido aclaró por qué la justicia no se ha pronunciado al respecto. Estas investigaciones generalmente son complicadas cuando hay un grupo de personas de noche o de madrugada, o lo que dice la denuncia, ¿verdad? Es oficial. Si van a cometer un acto criminal, tápense la cara y procuren que sea de noche. Eso les va a dar mínimo un año de gracia. Y para terminar, la Asamblea Nacional aprobó la nueva ley de la policía, que le permite al presidente reelegir a perpetuidad a la jefatura policial. Porque lo único mejor que un presidente que se reelige eternamente es un jefe de policía que el presidente eterno reelige eternamente. Así llegamos al final de esta edición de la última Mirada News con todas las noticias que nadie más puede reportar. Gracias. Gracias. Gracias.